Lo primero, pues, importantísimo, la unión del tema de seguridad con el tema de medio ambiente. O sea, no se pueden construir ciudades seguras si no hay un respeto al medio ambiente, si se tiene en cuenta como elemento fundamental el medio ambiente. El ambiente saludable de las ciudades, el ambiente de inclusión social, de servicios públicos, de recreación, es el sedimento para que haya una cultura de la legalidad. Si usted ve que efectivamente la inversión de los recursos impacta su vida privada, impacta positivamente su entorno y su ciudad, usted tiene incremento de la seguridad, usted tiene más autocuidado, usted tiene más... Esa es la primera conclusión. Y el reto de que efectivamente este proceso se hagan las correcciones que se tienen que hacer, que se oigan las críticas, fue una solicitud reiterada del alcalde y del gobernador, que las críticas sirvan para hacer más constructivo el proceso y que efectivamente ese posacuerdo signifique que no va a ser una mutación de la violencia y mucho menos un desplazamiento de la violencia a las ciudades.